Para los que no me conocéis, me llamo Paolo Lombardo, soy el responsable del Máster de Recursos Humanos y de las áreas de, o los módulos de gestión humana en los diversos programas que tenemos presenciales en Euro Business School. Y esta es una sesión muy especial porque es una consecuencia de un trabajo que venimos haciendo, el Grupo Santalá, del lado de Claudia y de EUDE, de nuestra parte. Esta es la tercera actividad que estamos desarrollando con diversos formatos. Y cuando Claudia me había dicho que había venido a España a hacer diversas cuestiones que tienen que ver con su escuela de coaching y que iba a estar por aquí, pues, oye, vamos a ver qué podemos. Y resultó que en una conversación, estuvimos hablando de conversación. Este, y yo le dije, ¿y por qué tú no vienes a hablar de esto? Claudia Laios es, de formación, en su formación original es en letras, es graduada, licenciada en letras, pero empezó muy temprano a involucrarse con la gestión de personas en las organizaciones. Y además se tropezó con algo con lo que muchos de los especialistas en recursos humanos nos estamos, llevamos años tropezando, que es esto que se llama coaching de un lado y mentoring de otro. Y efectivamente, Claudia dedica su vida a la formación de coaches y de mentores. No solamente por pasión, sino también porque existe toda una estructura a nivel mundial para darle sentido a una profesión que lo que quiere fundamentalmente no es entretenerse en la teoría, sino sobre todo a dotar de recursos a las personas y a las empresas. Y entonces, en ese sentido, pues efectivamente es la idea de estos seminarios que vamos haciendo, que complementan además, evidentemente para los alumnos de recursos humanos, pero que no está exento, porque esto es una cosa muy bonita que hay, y que yo siempre lo cuento, que tiene el área de gestión de personas, y es que los orígenes formales de los que nos involucramos en esta área son diversos. Los hay desde la teología a la medicina, sin solución de continuidad. Hay cualquier tipo de profesional. Y sobre todo, ya en los últimos 20 años, con el coaching, lo que parecía una moda, no lo es, y se ha convertido en una realidad que en términos de la importancia que tiene para la formación de personas, pues está dando no solamente muchos buenos resultados a las empresas, sino que además ha dejado efectivamente de parecer una novedad para convertirse en un amplio catálogo de acciones y de ideas que aportan valor a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de las empresas, e inclusive en todas las empresas. Claudia, la auditoría es tuyo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Bueno, vamos a empezar a dar clases bien prácticas, bien dinámicas, así que el 50% o hay un 100% de ustedes, un 100% mismo. Ya vamos a armar un 200% juntos, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bien, muy bien. Y después les voy a explicar por qué hablamos del 200% y no del 100%. Porque eso tiene que ver con la calidad de comunicación. Y las partes que son inherentes a la comunicación. El tema que nos trae hoy, nos convocó hoy, es conversaciones dentro del mundo empresarial. ¿Sí? Y como bien dijo Paolo, yo formo coaches y a veces me llegan propuestas de, Claudia, yo quiero ser solamente coach de empresas, no quiero aprender nada de lo que tenga que ver con el coaching personal. ¿Me puedo inscribir? Y la respuesta en automático es no. Te digo, pero te voy a fundamentar, cosa muy importante en cualquier conversación. No, porque cuando vos converses en una organización, te vas a encontrar con personas. Con padres, con hijos, con abuelos, que llegan a sus empresas preocupados por lo que les está pasando en la vida. Por las cuentas que tienen que pagar, por los puestos que tienen que ocupar, por las personas que a veces tienen que desvincular o contratar. Y son personas. Entonces yo no puedo de ninguna manera pensar que cuando llego a la empresa, soy una persona diferente o necesito habilidades diferentes que las que necesito en mi propio metro cuadrado de casa. Motivo por el cual se inscriben, afortunadamente para mí, para todo el equipo. Y cuando llega el momento de hacer las prácticas en la empresa, me dice, menos mal que me dijiste que no podía hacer solamente. Y que menos mal que hice todo el proceso completo. Porque lo que acontece es que cuando aprendemos a conversar, la vida nos cambia en su totalidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque en su gran mayoría, si cada uno de nosotros revisa nuestra propia historia, nos vamos a dar cuenta que lo que nos separa en nuestras relaciones es la mala calidad de comunicación. Cuando no me atrevo a decirle algo a alguien, no importa por qué. Cada uno de nosotros tendrá motivos que seguramente son válidos, pero en definitiva, lo que nos distancia o nos acerca, estos dos movimientos conversacionales son muy importantes. Las relaciones, ¿acercan a las personas o las alejan? Pero siempre hay un movimiento. Entonces, lo que nos distancia o nos aleja en las relaciones, es la calidad que tenemos para conversar. Cuanto mayor habilidad tenemos para conversar, mejor calidad de relaciones tenemos. Y a mí me gusta hablar siempre de relaciones auténticas. La palabra auténtica tiene que ver con el valor de la autenticidad, que es un valor supremo dentro del área comunicacional. La comunicación debe ser auténtica, debe ser genúmina, auténtica, y tiene un valor intrínseco siempre, que es el respeto. No existe buena comunicación en ninguna área de nuestra vida donde el respeto, si no está el respeto, todo lo que viene por atrás no sirve. Por más que te esté hablando el rey de España. Si no hay respeto, no hay rey de España que sirva. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Sí? Y eso va en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquello que hagamos nosotros con nosotros, con nuestros vínculos más cercanos, lo vamos a poder replicar en el mundo organizacional. Y les puedo garantizar que es formidable cuando una persona aprende a conversar. Y siempre al inicio hay una concepción. Yo como soy de letras, lo traigo desde el mundo de la lingüística, que es mi área original, mi formación base. Gracias a la lingüística llegué al coaching. Y hay algo que es muy importante, y es ser consciente de que todo lo que comunicamos tiene un propósito. Primero, el para qué. ¿Para qué le voy a decir lo que le voy a decir a esta persona? Y segundo, ¿qué consecuencias puede generar en esa persona con la que voy a conversar eso que le quiero decir? Y esto podríamos decir que es el preámbulo a cualquier tipo de conversación que vayamos a sosteniblemente. Ser conscientes y responsables del para qué le voy a decir lo que le voy a decir. Y segundo, ¿qué consecuencias le voy a generar? O creo que puedo llegar a generarle, diciéndole esto que le quiero decir. Todo esto acontece en mi cabeza antes de que salga de mi boca. ¿Está muy de acuerdo que está? ¿Sí? Y tiene que ver con la empatía también. Esencial en la conversación. Es esencial porque, ahora, es una habilidad social, es una habilidad emocional la empatía. ¿Sí? Y es base de cualquier tipo de conversación. Es que aprender a desarrollarla. Y para poder ser empático, ya que me... Tu nombre es... Rodríguez. Rodríguez, ya que Rodríguez me traes esto. Para poder ser empático, que fue una de las conversaciones, creo, de una de las charlas que vi acá sobre habilidades sociales, para poder ser empático, necesito ser humilde también. Entonces, acá va a venir una cosa esencial en todas las conversaciones, y voy a tomar esto de por qué metí a la humildad, al respeto y a la empatía, en el ámbito de las conversaciones. Porque antes que yo pueda hacer un desglose técnico de lo que es una conversación. El ADN de cualquier tipo de comunicación son nuestros valores. Los valores con los cuales nosotros nos conectamos con la persona, con el otro. ¿Sí? Y el respeto, por supuesto que es el valor, podríamos decir, supremo en comunicación. ¿No? Pero yo diría en las relaciones humanas. Entonces, ahí lo que vamos a empezar a comprender y la empatía va a aparecer, es que esos valores, que son los propios, también tengo que conocer los del otro. Porque, ¿cómo puedo ser empático con alguien si no conozco sus valores? ¿Cómo puedo conversar con alguien si no sé qué cosas le importan? ¿Qué cosas le importan? Y para conocer qué cosas le importan, seguramente, si conozco los valores, probablemente me sea más sencillo el camino. Si yo sé que alguien está preocupado por la salud de su hijo, y viene a trabajar igual, pero llega 15 minutos tarde, ¿creen que vale la pena tener una conversación de ¿llegaste tarde? ¿O qué pena? ¿Perdiste el percentilismo? Probablemente, ¿no? Porque sabes que tienes la preocupación mayor y es donde generas la empatía con la otra persona. Exacto, porque conozco, porque esto es esencial. Yo tengo que conocer a la gente con la que trabajo. Y no todos mis trabajadores tienen las mismas necesidades, las mismas preocupaciones. Están en la misma situación de vida. Y en algunos casos, soy más condescendiente que en otros. ¿Por qué necesito serlo? Porque hay personas que en alguna etapa necesitan la compasión, entendido, como comprendo y te acompaño. Ahora, tendremos que después definir hasta cuándo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Pero tengo que elaborar estas competencias, las tengo que trabajar. Para que una conversación sea poderosa, el otro tiene que sentir que lo estoy escuchando, que sé quién es. Y esta, podemos decir, es la base esencial para después construir técnicamente una buena conversación. ¿Hasta acá cómo vamos? Preguntas que quieran hacer, coinciden, no coinciden, en aportes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Totalmente válido lo que dice. Y usted empezó diciendo que la sesión es para qué. ¿Qué voy a decir a esa persona? Lo que le tengo que decir. Pero también es importante, según mi punto de vista, el cómo. Correcto. Y ahí es donde entra todo este tema también de la espatilla. Primero, antes que el cómo, porque el cómo va a ser muy importante, cuando hablamos de conversaciones, una vez que tengo el propósito, tengo que tener claridad de qué es lo que le quiero decir. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces, no sé, yo por ejemplo, me pasa en algunas empresas que estamos terminando una reunión, y dicen, bueno, agendemos la próxima reunión. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y vos te quedás pensando, diciendo, para la próxima reunión, tiene que pasar todo este mar de costos, todo este mar de cosas, tengo que tomar todo ese... O sea, yo todavía no sé, o sea, realmente no tengo claridad de cuándo decirte, cuándo comprometerme, porque todavía faltan cosas. me estás haciendo esta pregunta en este instante, que va a ser responder por responder. No, es decir, que sí, porque sí. Que sí, porque sí, tal cual. Que sí, porque... Entonces, hay un punto básico, que es, ¿qué quiero yo que pase en esta conversación? Y para eso el foco en una buena conversación se diseña. Y diseñar, ¿saben lo que es diseñar una conversación? Es un acto de reflexión. Toda conversación bien hecha es un acto reflexivo. Cuando reflexionamos, podemos incluso pensar. ¿Qué quiero decir? Si yo no tengo claro qué le quiero decir, cállate vos. O sea, no empieces a hablar pavadas. Si hablo alguna cosa muy argentina que no se entiende me avisan, ¿no? Pero bueno. Hay gente que habla pavadas. ¿Se entiende el término pavadas? ¿Cómo se dice acá? Chorradas. Chorradas, no sé, pavadas. Lo mismo, bueno, es esto, que hablan por hablar, que no piensan, que no se aguantan estar en calladitos, en silencio, que no son capaces de, o sea, sí, sí, callad, es que hay que hacer un poquito de silencio para pensar qué le voy a decir. Eso está en un comentario. ¡Alferme! ¡Inútil! ¿Por qué no te callas? Es esto, ¿no? No, no, yo como entreno en esto, decimos. ¿Qué necesidad tenías de abrir la boca? No, porque yo, al Pepe, al Pepe, porque cuánto se alinea esto que le estás diciendo, este comentario, que muchas veces es inútil, con tu gran propósito, tu gran para qué. Y si yo tomo el tema de la conversación como un acto reflexivo, tengo claridad sobre mí para que entonces el cómo aparece. Hay un autor que me encanta, que se llama Víctor Frankl, que no es de lingüística ni nada de esto, pero que habla sobre él tiene una disciplina que se llama logoterapia, o sea, una terapia a través de la palabra. Y él habla, y hay una frase que me gusta mucho y dice, cuando tienes un gran para qué, el cómo va a aparecer. Y entonces yo a partir de ahí digo, cuéntame el tamaño de tu para qué. Cuando yo tengo internamente un gran para qué, el cómo va a aparecer y voy a poder danzar en ese para qué. Pero si yo no tengo, en ese cómo, si yo no tengo un para qué grande, un para qué que me motive, un para qué que me inspire, un para qué que fortaleza la relación, ¿cómo va a aparecer? El cómo puede ser cualquier cosa. Por eso hay gente que habla pavadas, chocadas, inútiles, ¿eh? No, pues que sí, que sí. ¿Se entiende? Entonces, esto es supremamente importante. Entonces, primero, tener en claridad mental, eso después en una habilidad que cuando se ejercita es aprender a enfocarnos. a ver si ustedes seguramente lo saben, ¿qué es lo que más nos desenfoca hoy en día cuando queremos conversar? Sí, tú lo has dicho, el móvil. No solo el móvil, las computadoras. Las computadoras. No resisten la tentación de abrir un móvil. No resisten la tentación de estar con una computadora. ¿Alguna vez alguien me dijo que le estás conversando con alguien y le tienes que poner el frente abierto como poner una barrera? No imaginaría porque literalmente tiene la torre diferente, hasta ahí. Ah, también, o sea, que es como el caso de que es 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 que vuelvo a lo mismo. Depende el para qué. Por ahí digo, una de las cosas muy importantes, por eso digo, es lo que nos distancia a veces es algo que sí podemos dominar. Y esa es una muy buena noticia. Sí podemos aprender a controlar. Vas en el aeropuerto, pasa mucho, yo veo muchísimo y en los aeropuertos los otros días me llamó la atención. Era un matrimonio con hijos chicos, yo los entiendo, pero a un bebé, pero era bebé, chicos, bebé, o sea, bebé de ee, se movía todo, era bebé. Le ponían estas pantallitas con jueguitos, no sé que era una máquina, no sé qué, no creo que le pongan una, no, por qué tiran la plata, pero me refiero, era una pantallita de jueguitos a un bebé, qué necesidad tiene de matarle, o sea, la interconexión, la mamá no lo puede mirar porque el bebé está con la, o sea, se entiende, ¿no? no me quiero desviar, pero digo, para poder generar conversaciones efectivas en cualquiera de los ámbitos, necesito focalizar, y para focalizarme necesito estar presente, la presencia me la quita siempre el celular, y a veces será complicadora, entonces, hay un ejercicio que muchas veces yo incluso me lo auto, lo autogestiono prácticamente todo el tiempo, y es que cuando me doy cuenta que me estoy yendo de mi presencia, que estoy perdiendo presencia para poder conversar con esa persona, ¿por qué pierdo presencia? porque estoy preocupada, vamos, no pierdo presencia porque no la quiero escuchar, es porque mi cabeza va a 10.000 kilómetros, y yo tengo que estar acá, y yo ya estoy con el viaje, ¿no? allá, siempre que se den cuenta que necesitan conectar con ellos y con ustedes, versus Paul, con ustedes, antes que nada, siempre hagan tierra, lo que se dice tierra es poner los pies sobre la tierra, o sea, hacer el ejercicio, ¿dónde tengo? mira, por ejemplo, ¿cómo te llaman? Florencia. Florencia tiene los pies, mira, permíteme, fíjate cómo los tenés torciditos, bueno, cuando yo tengo los pies torcidos, no estoy haciendo pie, ¿sí? o sea, yo tengo que entrenar y miro para que ejerciten tierra los pies, si me estoy lleno, si me estoy, entonces, ¿qué hago? hago así, vuelvo, toco y hago masa con cualquier parte, pero la primera con la que tengo que hacer masa son mis pies, ¿sí? mis pies, mis pies me dicen que ahorita estás acá, estás en el Google, estás en este momento, estás con esta gente, hablarles a ellos, y estar presente, y eso me permite conectar, si yo estuviera así, como esto del asiento, y la posición Netflix, como la llamo yo, estoy de cualquier, o sea, se puede caer el mundo, y yo soy igual, ¿sí? y si esto me pasó, también lo digo, manejando, vieron que si uno maneja mucho tiempo, llega un momento en que la cabeza también se baja, y me pasa lo mismo, entonces digo, presencia, ¿cómo hago presencia? toco el tablero, toco el volante, me veo que ahorita estás acá, ¿sí? entonces, condición sine qua non, para entablar cualquier tipo de conversación, presencia, entonces, uno, ¿para qué? generar esta conversación, ¿qué propósitos persigo con esta conversación? Hay algo muy interesante en el propósito que aún no se los he comentado, que es, me encanta esta frase que, yo creo que la, no sé si la inventé yo o no, pero yo siempre me hago esta pregunta, ¿sin qué no me voy a levantar de esta conversación? ¿esto qué significa? Que en todo diseño de conversación, cuando tengo un propósito claro, ese propósito tiene que responder a esta pregunta que les acabo de hacer, ¿sin qué no me levanto de esta conversación? Por ejemplo, quiero conversar sobre las vacaciones, eso lo sé yo, tengo el foco en las vacaciones, entonces, cuando me siento, yo sé que tengo que hablar sobre mis vacaciones, tengo que irme con una respuesta de mis vacaciones, no es, me levanté, uy, cómo me pregunté, yo que tanto quería hablar de esto, me olvidé, pasa o no pasa, de olvidarse las cosas que son importantes, pasa, nos pasa a todos, pero cuanto más nos entrenamos, menos nos pasa, esa es la buena noticia, el entrenamiento, el entrenamiento es la base entre, como yo digo, entre el éxito y el fracasso, en el medio, hay aprendizaje, ¿sí? Es decir, cuanto más me entreno, mejor me salen las cosas, y siempre hay un nivel superior, siempre lo voy a hacer en menor tiempo, lo voy a hacer con más calidad, con mayor nivel de precisión, pero lo importante es saber que en esta conversación la pregunta esencial interna es ¿sin qué lenguas de monta? Que tiene que ver con el objetivo que yo quiero lograr. Toda conversación tiene a su vez, además de tener un propósito, además de incluir los valores, ¿sí? Tiene algo que es esencial, que es, y esto es como para trabajar, es ¿quién quiero ser en esa conversación? Es decir, hay una parte de mi identidad que yo tengo que aprender a identificar. Significa ¿quién quiero ser? Si yo quiero tener una conversación con mi jefe, ¿desde qué lugar quiero tener esa conversación? Cuando digo ¿desde qué lugar estoy queriendo decir quién quiero ser en esa conversación? A mí una vez siempre lo cuento como ejemplo, yo era presidente de la International Coaching Federation y casi de la noche y me llaman y me dicen Claudia tenés que estar en tal evento en dos horas. y les cuento que yo soy bastante a mí me gusta ir bien vestida como así como muy cuidadosa de mi imagen, buena era presidente, y yo vivía muy lejos de su juego, yo no llego a irme a mi casa a ponerme, a ponerme una ropa mejor porque el día estaba, o sea, no mal, pero estaba con el viernes. Pero claro, viste, lo que te pusiste en la mañana para ir a trabajar, no era para ir a un evento. Entonces yo me empecé a complicar, inútilmente me empecé a complicar, la verdad, honestamente me empecé a complicar. Entonces, una de las coaches que trabajaba en mi empresa me dice, me miré y me dice, Claudia, me veía casi en ridículo, o sea, de verdad, me dice, ¿quién querés ser en esa reunión? Me mató porque es la persona que siempre hago yo, no está siendo mi casa que yo. Entonces, dije, la presidenta dice, es que yo quiero ser, o sea, voy como presidente, o sea, yo no voy como, y entonces, no te falta nada, o sea, no te faltaba nada. Entonces de ahí me fui, llegué fenomenal porque nunca me fui a cambiar, realmente. Pero esa simple pregunta, que siempre no tiene nada, pero para mí en ese momento me hizo sentido, me permitió volver a enfocarme, porque todo lo que me desviaba del objetivo me alejaba de ese foco que era tan importante. Yo tenía que hablar ante el público, me avisaron dos horas antes, pero bueno, a veces te lo avisan, así, que si tenés que venir a tal lugar. Y en definitiva, el gran aprendizaje fue volver a conectar, o sea, nunca desconectamos de nosotros. Entonces, ese elemento que les estoy mencionando sobre, buenas tardes, sobre, que en toda conversación tengo que tener claro en mi cabeza una identidad. si vas a hablar como jefe, si vas a hablar, ahora, si vas a hablar desde qué lugar quiero hablar, pero con qué imagen quiero hablar, cuando digo imagen, no sé si les pasa que a veces se escuchan hablar a alguien y ya dicen, está en papel de víctima. Y esa persona habla porque además se acostumbran a hablar como víctima. Entonces, no, bueno, me pasó con una persona justamente ayer, que estaba en onda de reclamo. Yo la escuché, la escuché, la escuché, la escuché. O sea, te invito a que escuches qué tipo de palabras estás utilizando. ¿Qué querés que pase en esta relación? ¿Qué imagen estás dejando de vos cuando te parás en víctima? No, porque yo, vos sabés el sacrificio que yo hice para venir hasta acá. ¿Vos? O sea, entienden que hay gente que habla del sacrificio, de todo el esfuerzo y de toda la dedicación y te lo muestran como que dieron la vida por vos. O sea, esa no es la postura de alguien que a quien yo miro y admiro. Si hay que hacer algo, pues, a mí, y agradece y pone a la vida para adelante. Por eso digo, ¿qué imagen quiero dar yo? Y hay otra parte, que es, ¿qué imagen tengo del otro para poder hablarle como le hablo? porque aquí y aquí vamos empezando a entrar en algo esencial también en el mundo de las conversaciones en la empresa, que son las conversaciones sobre el poder. y no se dan solo en las empresas, solo que como estamos hablando de empresas, pero les anticipo que no existen solo en las empresas. En las familias también hay conversaciones de poder, donde el que decide es el padre o la madre o la abuela, claro que sí, y o los hijos, bueno, pero por eso yo no digo quién, digo, es el poder. En realidad, si aparece un hijo, ahí estamos en problemas, ahí pidamos coaching rápidamente, por favor, porque ahí hay un desbalance, excepto que el hijo ya tenga función de padre, ¿no? ¿Entiendes, no? Estamos hablando de un adolescente y de un niño, estamos hablando de un hijo de 40 años, bueno, ya es como que cuando mi mamá me dice algo a mí, le digo, mami, tengo 58. Mi madre, porque yo me estoy viniendo a vivir a España, ya cambió, pero al principio, cuando se enteró que me venía, ya hace como un año que hoy que vengo, ella dice, claro, porque vos te vas a olvidar de tu madre. Hola, ¿qué tal? Y yo le he nombrado, no, me voy a ingresar, a ver, vamos a cambiar la conversación, y ahí, y entonces ahora ya cambia, ¿viste? Ahora ha cambiado la conversación, pero al principio, si yo se la dejo, y digo, mami, no tengo que pedir esta autorización, es que ya estoy grande, es que ya estoy grande, ya estoy hijo de 30 años, o sea, no, claro, es como que, pero bueno, vamos a las conversaciones de poder, hay una estrechísima relación en las organizaciones, ángel la vida, entre las relaciones de poder y el tipo de conversaciones que se tienen. Y la empatía, que acá nos trajo Rodrigo, ponemos a la empatía acá, ¿por qué? Hay estudios que demuestran que a mayor poder, menor empatía. Atención, a mayor poder, menor empatía. Y, les puedo garantizar que lo viví en un cariño propio, que muchas veces, cuanto más poder tenés, la gente, miren dónde lo pongo ahora, la gente, qué magia está eso, pero bueno. No, pero porque estoy pensando en el poder, ¿sí? La relación, cuando uno mira relaciones, podríamos decir, si esta es la línea media, las relaciones de poder es el que tiene el poder está acá arriba y los subordinados, entiéndase bien, es decir, un jefe es superior a una persona, me hace falta, un jefe es superior a una persona que cobran sueldo, bueno, el que también cobra sueldo, pero el dueño de la empresa con el empleado. Es así. En mi empresa yo tomo la decisión, o sea, de verdad que yo tomo el poder, en mi empresa, no tengo empresas, pero en la mía sí, y entonces saben que la decisión, si Claudia te dice que sí, te dice que sí, si Claudia te dice que no, te dice que no, punto, te gusta la vida, te gusta, o sea, acá, ¿por qué hablamos de la empatía? Porque las personas, cuando quieren conversar conmigo, me pongo en un caso, en mi caso es que yo me dedico a conversaciones, y tengo un equipo que estamos entrenados, pero, les cuesta mucho, o sea, es así, el de abajo se adapta al de arriba, el de abajo acepta cosas que dice el de arriba, ¿sí? Casi siempre pasa esto, ¿sí? Dale. Ah, es como esa situación es donde, no sé si te vas a obligar a todos ustedes, pero, en vez de decirle, a ver, necesito estas cuatro cosas, le da muchas vueltas para llegar a la primera, y es como de, ¿cómo le digo, que necesitas cuatro cosas para hacer un trabajo? ¿Es mexicano? Sí. ¿Trabajo con mexicanas? ¿Es mexicano? Entonces, claro que sí, claro que sí. Yo creo que es como de forma, de ver, como le digo mi jefe, que le hizo. ¿Por qué? Pero, entrego esto, porque es bastante normal que, la empatía se da mucho más fácil cuando somos, estamos cerca, cuando somos pares, cuando somos próximos, estamos en el mismo nivel. Cuando hay poder, es más complejo, no es que no haya empatía, pero es más complejo. ¿Sí? Ahora, quienes más deben desarrollar la empatía son las personas que tienen el poder. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Es que también generan esa distancia porque hay decisiones, si hay estilos de conversaciones, si hay realidades, que el de arriba no comunica, ni debe, ni puede comunicar al de abajo. es parte de la historia. Entonces, las conversaciones de poder hay que entrenarlas. Porque lo mismo, ¿quién es mi jefe para mí? ¿Quién soy yo dentro de esta empresa? ¿Quién es? Y aquí, crean sexto, yo no hablo de lo que quiero, yo hablo de lo que puedo. que no es lo mismo. Que también tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Porque no es lo que es liderazgo y si eres un buen líder, el deber es ser un jefe, jefe. Eres un buen líder. Sí, por sí. Sabrás mejor cómo dirigirte a tu empleado en todo ese tipo en todo y todo. Sí, 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 sí. Pero, a ver, y cada vez más, esto que trae, miren, cada vez más hay una eh una tendencia a que el liderazgo sea un liderazgo más de coaching, un liderazgo de más asertividad, más comunicación, digamos, más horizontal, no tan, pero también soy honesta, para que todas las organizaciones tengan este liderazgo transversal, falta bastante algo. O sea, todavía tiene que pasar. Vienen muy bien las nuevas generaciones en relación a eso. Lo que acontece es que empiezan a aparecer otras problemáticas. Sí, como el sentido de pertenencia, o sea, empiezan a aparecer, vamos a, no vamos a abrir esa porque es una caja de pandora, pero sí, el liderazgo es un factor esencial en el tipo de comunicación y en el estilo de conversación que tengo. Pero siempre hay una relación de poder. Porque el jefe es jefe, aunque sea amoroso, o sea, yo puedo ser amorosa, pero al final sea la que pone el que aprobaste o el que no aprobaste. Por más bueno que sea. ¿Se entiende? O sea, y si no aprobaste, te tendré que decir duramente, mi amor, preséntate para el próximo. Y no es que yo sea mala, es que lo aprobaste, hagámoslo. Es como cuando iban al colegio, Me salió un 10 y la profesión me bochó. O sea, cuando te sacas el 10 es tuyo. Cuando te sacas un 1 la culpa la tiene la profesora. ¿Sí o no? Me puso un 1. Pero me sacé un 1. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, las conversaciones, ¿sí? Y vamos a traer algo dentro del mundo empresarial. Las empresas son organismos vivos. Se dice solamente, son organismos vivos. ¿Y por qué decimos organismos vivos? ¿Y por qué los vamos a traer al mundo empresarial? Porque como todo organismo vivo, la crece, se desarrolla y muere. La crece, se desarrolla y muere. Perfecto. Perfecto. Y hoy en día, para no terminar muriendo, aunque hay muchas empresas que mueren, se transforman. ¿Hoy de qué se habla? De la transformación. Si no existe la transformación cultural en las organizaciones, están destinadas a morir. Ahora, ¿sí? Famosos siempre, seguramente habrán estudiado el famoso caso Blackbuster-Netflix. Y si no, vean en Amazon Prime toda la historia de Amazon, de Blackbuster versus Netflix. conversaciones. Porque cuál, y ahí, lo que no había eran las que se llamaban conversaciones para la posibilidad. Entonces, uno, conversaciones de poder, cuidando la imagen. Dos, muy importante, conversaciones sobre la posibilidad, que tienen que ver con el diseño del futuro. En una organización, uno de los tipos de conversaciones que tienen que aparecer son las de diseño del futuro. Por eso, existen tantos equipos creativos. Y cuando hablamos de diseño del futuro, hay una metodología, que si algún día la pueden estudiar, se las recomiendo, que se llama escenarios del futuro. Y entonces, los equipos creativos piensan y conversan sobre los posibles escenarios que no existen, pero que podrían llegar a existir. Podrían llegar a existir. Y no entran dentro del plano lineal del razonamiento. Entonces, la pregunta que como en mi caso como coach que acompaño a las organizaciones es, ¿qué conversaciones está manteniendo este equipo para diseñar el futuro de esta empresa? ¿Cuántos se están ocupando de diseñar el futuro de esta empresa? Y esto nos pasa en todas las líneas de la vida. El diseño del futuro es esencial en el ser humano. Porque el ser humano, si bien nosotros nos ocupamos de vivir el presente, también tenemos que tener una proyección hacia la visión en el futuro. Hacia qué queremos, claro, cómo nos queremos ver, qué queremos hacer. si yo creo que la conversación es un acto reflexivo, tengo que reflexionar sobre qué tipo de escenarios del futuro y dónde y qué quiero vivir. Nada me garantiza que lo que pienso pase, pero les puedo garantizar que si yo no diseño, si yo no pienso, si yo no planifico, puede que me agarre a los tumbos la vida y pasaron diez años y te encontrás con la persona en el mismo lugar, con el igualito. Y vos decís, ¿qué le pasó a esta persona? O sea, no se lo hacía, pero no. Porque tampoco vamos a decir todo lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué conversación está teniendo esta organización para pensar sobre el futuro? Y eso les puedo garantizar que lleva mucho trabajo de un equipo grande. Y para poder pensar ese diseño del futuro juntos, hay algo que se construye en toda conversación que es la identificación de los valores que nos unen. ¿Sí? Es decir, yo preguntar acá ¿cuáles son los valores? ¿Ustedes son equipo o están acá? No, no son un equipo, están mezclados. Bueno, pero piensen en sus equipos, de los que forman parte. ¿Qué tan claros tienen los valores con los cuales ustedes trabajan? Algunos son compartidos y otros no. Algunos son compartidos y otros no. ¿Y qué pasa cuando no son compartidos? Puede haber que, por las diferencias, lo que me encuentro es un poco en el equipo de casos que era como el punto medio donde, bueno, no somos completamente de acuerdo, pero por el equipo es donde puede llegar a congeniarse. o ilear una estrategia para que, si se muestran de acuerdo se puedan alinear un poco. Bueno, el alinear un poco no. O te alinear, no sé, mirá, yo te voy a decir que hoy te voy a dar una frase, les voy a dar una frase, que se las voy a dar como buenas mujeres. O estás embarazada o no estás embarazada. ¿Está claro? O sea, eso de estar un poco alineado no funciona en la vida. Es como, un poquito leal te soy, pero no tengo ganas de salir con otro. No, mi amor. No, mi amor. Hay cosas que no van con lo tibio. Una pregunta a propósito de los que hemos sido y hemos tenido que conversar. Mi experiencia me dice que cuando tú tienes que tener una conversación con tus colaboradores, por ejemplo, tú tienes que saber lo que quieres. Pero tú, para que la conversación sea efectiva y tú no te desgastes, tú tienes que preparar el escenario asumiendo las diversas reacciones que la otra parte puede tener. Por ejemplo, un despido. Normalmente, cuando se comunica un despido, el despido se ejecuta. El problema no es ejecutar el despido, el problema es lo que hay en el camino. Y lo que te pasa a vos, cuando te lo comunicas. A la persona, etcétera, etcétera. Y entonces, en esta conversación van a salir cosas que no tienen que ver con lo objetivo. Tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver. y mi experiencia lo que me dice es que tú no puedes, entre comillas, cuando vas a despedir, hacerlo tan asépticamente que la otra parte sienta porque tú le estás entregando la carta, que es el acto formal, legal, porque tienes que hacerlo. Pero sí, en algunas cuestiones, tienes que saber que tú representas a la empresa, pero además, una de las cuestiones es que tú no puedes mentir. porque la otra parte lo sabe exactamente al ser. Y mi 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 vivencia fue que mientras más abierta estaba yo a poder dialogar, menos negativa, no porque, porque no hay forma humana, por ejemplo, en esas circunstancias de eliminar lo malo. ¿Ok? Estás despedido, estás despedido. Tú has despedido, sales con una filtrada porque has hecho, pero, por lo menos, entre comillas, sientes que lo hiciste decente. Lo que tú dices. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a veces, sobre todo mi vivencia fue que muchos jefes y jefas no son conscientes de que estas conversaciones vienen con el cuerpo. Es decir, que sí, claro, claro, claro. Y que bueno, nadie ha sido aprendido, tú lo antes no decías. Pero que falta eso, falta, falta. Bueno, es lo que yo decía, Paolo, sobre el entrenamiento. Si a mí me toca acompañar a alguien para entrenarlo para esta conversación, yo, seguramente, seleccionaremos las palabras más adecuadas, cuáles no hay que decir, en qué tono, ahí aparece el cómo. ¿Por qué? Porque yo tengo, primero, como les dije, qué sí es importante comunicar. Por ejemplo, en este caso, bueno, sí, es importante, después hay escenarios previos, pero te digo, sí es importante comunicar, que lo vamos a despedir, no sos vos, es la empresa. La empresa, sí. ¿Qué querés? Claro, pero esa es la información. No existe información objetiva, porque no existe comunicación objetiva. No existe la objetividad en la comunicación. Porque incluso hasta cuando elijo afirmaciones, también selecciono las que me convengan. ¿Por qué? No existe ninguna. Claro. Porque, a ver, un caso, la típica, las personas se quedan después de hora, pero llegan tarde. Entonces, eligen para regañar, voy a poner ese término, porque no se usa, pero bueno, quiero destacar que he visto llegar tarde. Sí, he llegado 15 minutos al puesto todos los días. Es una afirmación. Pero no estás eligiendo que me fui 15 o 20 minutos después también cada día. Entonces, cuando yo selecciono, lo hago conforme a mis intereses o lo que mi cerebro esté captando. Y el cerebro selecciona lo que le conviene, no selecciona todo. Es imposible seleccionar todo. Seguramente alguna vez han querido, no sé, alquilar una casa o comprar un auto o si chocaron o si se embarazaron o lo que fuera y lo que ven en la calle es aquello que les esté pasando ustedes. Se compra un auto rojo, ven autos rojos por todos lados. ¿Sí o no? ¿Sí? Están buscando un alquiler, 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 alquiler por todos lados. O sea, la información, el cerebro empieza a seleccionar esa información que, en definitiva, quiere incorporar. en las conversaciones pasa lo mismo, por eso no existe la objetividad de la comunicación. Yo elijo decirte lo que, por eso hay que ser muy cuidadoso con las palabras, porque no son las únicas que yo escogería. Yo me he dedicado un par de años al discurso político. Entonces, y me habían contratado, me dicen, bueno, necesito que me dan este discurso de un presidente de la, desgraciadísima, Kirchner. Entonces, claro, me contrató una mega empresa, Petrobras, y me dice, claro, necesitamos que tomar un par de decisiones en la mesa y, por favor, analizarnos este discurso. Cuando ella, por primera vez, tuvo su primera presidencia. Entonces, bueno, yo me tomé, me acuerdo que me tomé todo un mes para hacer ese análisis, para ver qué les iba a decir, porque, bueno, era. Bueno, hice mi exposición, que duró dos horas en una mesa de 21 personas. Era una mesa bien heavy, bien heavy, así como, no puedo, ¿no? Me equivoco y algo malo va a suceder. ¡Uh! Más o menos. Y nunca me voy a olvidar que cuando termino mi exposición, uno levanta la mano y me dice, Claudia, necesito que todo lo que me has dicho nos has compartido hasta ahora, porque yo hice un análisis lingüístico, ¿no? Del discurso, y donde yo mostraba la personalidad, un montón de cosas muy interesantes, y entonces me dice, necesito que en una palabra me resumas todo lo que has dijiste. Ya me voy a olvidar y te devuelvo la respuesta porque no sé qué. Yo, claro, ¿viste? Entonces, y la verdad es que me quedé pensando porque resumir todo y nunca me voy a olvidar que dije la palabra peligrosa. Pero eso, vino en esos momentos que uno tiene que ver, dije, peligrosa. Y yo había hecho un análisis de por qué esta mujer iba a dividir el país, digo, va a haber un conflicto entre el campo y la ciudad. A los dos meses el país se envidió entre el campo y la ciudad, no saben lo que fue. Y más de todo lo que... Y yo parecía que hubiera sido una tarjetista, una vidente, contudo que no soy vidente, o casi. O sea, no la verdad. Pero, claro, que cuando aprendes a analizar el discurso no hace falta ser vidente, hay que tener dos dedos de frente, no sé, para analizar. Que yo no sé si se lo hicieron o no, pero el que se lo hizo la dejó planchadita, planchadita. Y cuando, me acuerdo que a lo... No me acuerdo si dos o tres meses que volví a la empresa, estaban en el ascensor y este que había levantado la mano me dice, Claudia, me dice, cuánta verdad, cuánta verdad en todo tu análisis. Y les había ayudado para tomar unas decisiones que son millonarias. ¿Se entiende? Porque cuando vos sabés manejar, por eso es lo que trae Pablo, yo puedo hasta cierta manera pensar cuáles son las palabras que lo pueden afectar y las debo evitar. Por eso es un actor reflexivo. Por eso no puedo ir y decirle las cosas como, ¿Vieron esas personas que te dicen que yo soy tan sincera? Yo necesito decir que lo que siento, porque si no te digo lo que siento, este... No soy yo. No soy yo. Bueno, mi amor, aprende a no decir todo lo que siento. Porque, es decir, yo no voy a transgredir mis valores, pero tengo que saber cómo decirte lo que siento. Sí, como siempre cuando enseño declaración, digo, no cometan esto de la declaración del desamor. Que la del amor es hermosa, pero la del desamor ya no te amo. No. Horrible. Entonces, hay cosas que tengo que encontrar en la vuelta para decírselo así, porque pobre persona ya no te amo y el otro dice, ¿qué defecto tendré ahora que no tenía sed? ¿No? Entonces, meses atrás. Yo sé, una cosa que a mí me pasó con esto de los estilos, yo no, yo venía de la administración pública y entenderás que ahí no se despide a nadie. O entraste y te jubilaste. O cualquier otra razón distinta, pero no me despido. Cuando yo empecé a trabajar, yo quedé como director de recursos humanos en que yo no despedía porque yo no contrataba. Es decir, como yo no cerraba el contrato, por lo tanto, que muchos, muchos departamentos de recursos humanos tienen la increíble tarea de hacer los despedidos. Y revisando el proceso y he deseado, hay una regla de los especialistas en recursos humanos que es lo que no te mata te hace fuerte. Y esto no es personal. ¿Ok? Esa es. Claro. Entonces, esto no es personal. Pero resulta que son tus compañeros de trabajo, la gente con la que está todos los días. Pues a mí me tocó, porque yo descubrí en la empresa que la gente de este día mintieron. Clásico. Claude, en este momento no, estamos en una situación de clínica, tenemos que prescindir de tu puesto de trabajo y demás. Aquí estaba sentado tu sucesor. ¿Ok? Tú sabías que te iba a sustituir, pero yo te estoy diciendo con mi mejor cara que esto se dirige. ¿Por qué? y yo entrenaba a la gente a que efectivamente cada vez pide la unco. Porque no había personas y la otra cuestión era efectivamente aunque te puedas hacer muchos escenarios, siempre ten como la opción de cualquier cosa puede ocurrir, actúa según. es decir, ponle un poco de sensatez. Cuando digo ponle un poco de sensatez es eso. Mientras, porque qué es lo que se observa cuando la gente entre comillas por ejemplo la entreno para hacer venta o la entreno para presentarte productos y demás que memoriza el discurso sin tener el sentido de las palabras. Porque cuando conversamos estamos es un objetivo es a qué irlo por ejemplo esto es lo mínimo que tengo que lograr etc. Pero en gestión de personas siempre esa persona cuando se levanta sigue siendo tu compañero sigue siendo tu conocido sigue siendo aunque inclusive ya no esté contigo hay una relación. Yo lo único que no puedo no toleraría terminaría en el baquito del psiquiatra es si yo supiera que he hecho daño a dos cosas. Bueno, ok, es que eso tiene que ver con lo que yo anticipé sobre los valores y sobre la imagen. Es decir, ¿quién vas a ser vos en esa conversación de despido? ¿Se entiende? Porque los valores que vos escojas para conversar con esa persona no los vas a transgredir. Entonces cuando yo tengo que entender que en cualquier diseño de conversación el ADN son mis valores. Entonces por eso yo a veces no le voy a decir determinadas cosas porque iría en contra de mis valores. ¿Sabes la razón por ejemplo por la que en culturas orientales cuando se va a la reunión y el jefe comunica la decisión o la decisión no lo disculpe? Porque ese no es el contexto. Claro, y ahí viene de acuerdo a su valor. Claro, porque ahí viene algo que tiene que ver es sobre todo en el mundo organizacional es que cada tipo de cultura organizacional permite o no determinado tipo de conversación. ¿Por qué? Porque la cultura te dice hasta dónde vos podés. ¿Qué se puede y qué no se puede? No es lo mismo trabajar en una universidad que trabajar en una estación de servicio. No es una mejor que la otra, son diferentes. De la manera que se puede conversar en una estación de servicio no se puede conversar en una universidad. ¿Se ve? Porque cultura, aunque yo sea la misma persona. A mí me pasó una vez en una textil que mientras yo estaba haciendo una capacitación claro, me decían pero claro, me lo podés decir doctor, me lo podés decir más sencillo. Claro, yo le estaba hablando a personas de no era económicamente el problema porque yo creo que me superaba tranquilamente por varios millones pero bolivianos con empresas textiles en Argentina así las sacaban cuando me pagaban hacían así me venían con todo el cash pero claro y eran personas muy nobles muy trabajadoras muy le ponían todas las irrespetuosos entre ellos respetuosos conmigo pero claro de acá intelectualmente eran niveles diferentes por lo tanto la conversación y yo daba también clases en la universidad católica entonces yo venía de hablar de la católica pasaba a la empresa y eran dos mundos que claro no podíamos conversar igual y quién me lo hizo notar ellos doctora sería algo más sencillo porque no lo estoy entendiendo pero no era yo no estuve diciendo nada pero eran quizás algunas palabras yo por ahí mando alguna en otro idioma alguna en latín cualquier cosa porque yo lo hago naturalmente y en algunos contextos no hay molestia pero en otros sí ya me sirvió para aprender ahora frente a esto siempre el ADN lo que va por dentro de nuestra columna vertebral son nuestros valores entonces sea cual fuere la conversación que tengas que tener la pregunta siempre es con qué valor de qué valor voy a agarrarme y qué quiero que se vea de mí porque el definitiva sos vos quien está dando la cara frente a esa situación y en algunas empresas se puede conversar más linealmente más direccionalmente y en otras ¿sí? hoy fíjense ustedes yo tengo una hija de 29 años y exitosa profesionalmente etcétera etcétera y me dice mientras venía me dice ma me ofrecieron ella trabaja en una multinacional es arquitecta trabaja en una multinacional le va muy bien y claro lo que hacen las multinacionales es buscar a los ¿no? como de alguna manera elegir a las personas que ya tienen éxito en las competencias yo me decía no porque dice está por casar y yo me dice mamá me llamaron yo les dije mira me voy a casar me voy a África me voy a tres meses así que yo de acá hasta no sé hasta abril no abril-mayo-junio no voy a hacer ningún cambio te esperamos y ella le puso n cantidad de condiciones yo me ponía a pensar en mi generación a mí me decían Claudia tenés que empezar a trabajar mañana yo estaba media hora antes llegaba media hora antes y estaba feliz y ahora les ponen ellos las condiciones que me parece mal pero son tipos de conversaciones que dependen de los estratos podríamos decir es la generación las generaciones actuales tienen conversaciones diferentes que las generaciones de mi generación entonces la combinación que nosotros también tenemos que tener presente para generar buenas conversaciones es uno qué tipo de cultura tiene esta empresa hay culturas que tienen que ver por ejemplo con el poder de acá se comunica de arriba para abajo versus de acá se comunica todo transversal es un tipo de cultura son dos tipos de conversaciones diferentes de un liderazgo unidireccional a un liderazgo compartido hay culturas en los que por ejemplo bueno hoy en día habría que agregar algo más porque el estudio dice hay culturas machistas y culturas feministas hay empresas machistas y hay empresas feministas todavía siguen existiendo entonces parece que ahora están las que integran vieron que ahora está todo este tema de los ornidíes estuve en en la universidad en Saramanca y en la biblioteca de Saramanca es toda la exposición de la diversidad entonces imagínense eso es parte de la conversación de las culturas hoy en día y esa en la próxima existía entonces yo también tengo que integrar qué tipo de conversaciones voy a tener como líder cuando converses sobre la diversidad la inclusión gracias porque eso ahora es esencial y ahora todo lo tenemos que tener sino a la fuerza cualquier tema o sea lo que digo es cómo nos va cambiando todo y esto habla de las necesidades de incorporar habilidades comunicacionales pero también emocionales yo pienso que también eso pasa por conocer a quién es tu interlocutor una comunicación es de dos no es de uno y aunque uno se prepare tenga un propósito tenga valores y tal si no conoces ese interlocutor hay barreras porque está la capacidad de escucha que tiene ese interlocutor los prejuicios que tiene los propios valores del interlocutor entonces tiene que haber una armonía entre esas dos partes para que la conversación o la comunicación sea efectiva por eso mi imagen la verdad que yo dije hoy mi imagen más la imagen que tengo de dos es eso entonces yo no hablo solo desde lo que a mí me importa sino que le hablo a una persona que también tiene sus propios intereses y ahí en eso es esto de la vida que existe en una conversación no hay nada más vivo que una conversación por eso muchas veces cuando hablamos de organizaciones lo que decimos es las organizaciones son organismos vivos que conversan para alcanzar un fin en muchos casos va a ser económico en un 99% de los casos en otros irán a la BNG etcétera etcétera pero siempre son organismos vivos y cuál es la manera que tenemos para hacer que la empresa avance conversando si yo me quedo sola en mi casa conversando conmigo misma no va a pasar nada tengo que salir y conversar bueno te propongo qué te parece si hacemos llamalo escribime decir nos reunimos todo acontece en una hermosa conversación entonces las conversaciones o nos acercan a nuestros objetivos o si no las tenemos nos distancia y hay algo que también me gustaría que les quede como aprendizaje para cualquier problema que a veces tenemos o creemos tener y es que cuando empezamos a pensar mucho sobre el problema que tenemos acá que hay en esta relación la pregunta interna que debemos hacernos es cuál es la conversación pendiente que estamos teniendo porque lo que nos distancia es casi siempre una conversación cuando por algo yo no me acerco a ella quizá lo que nos pasó fue que no conversamos sobre algo que nos importa entonces yo digo cuál es la conversación pendiente que tengo con mi compañero de trabajo entonces si puedo identificar cuál es esa incluso a veces con los hijos con los padres con las parejas hay cosas de las cuales no hablamos y quedan ahí piensen en la conversación como si fuera un caño por decirlo de alguna manera ¿no? el caño si lo estuvo donde permanentemente pasan cosas de un lado y del otro pero hay hay un momento en el que decimos de esto no se habla porque ya sé que hablar de esto es inútil ¿para qué le voy a pedir aumento de sueldo si ya sé que no me lo van a dar? ¿para qué voy a hablar de que estoy molesta con la decisión si total la decisión ya se tomó y etcétera etcétera el punto es que esto que se llama atascamiento conversacional atascamiento conversacional se resuelve con todo esto con un diseño de conversación y para diseñar tengo que entender cuál es el valor sobre el cual no queremos hablar cuál es el valor con el cual yo sí hablaría quién quiero ser en esa conversación quién es ese otro para mí en la conversación qué le quiero decir y por qué y puedo cuando me entreno incluir el mundo emocional ¿por qué? porque esto no es más ni menos que el mundo emocional en un franquito porque muchas veces no hablo por miedo no hablo por vergüenza ¿sí o no? el miedo y la vergüenza son emociones que las tenemos todos no es que porque ya sos grande no tenés más miedo no tenés más vergüenza lo tenemos todo lo tenemos todo y tampoco lo podemos evitar lo que sí podemos hacer es identificar qué dice de nosotros ese miedo cuando digo qué dice de nosotros ese miedo es y si yo hablara qué creo que se es como la la caja de Pandora ¿no? qué se destaparía acá ¿van viendo cómo funciona esto? esto es una cuestión como es es un Tetris maravilloso si yo me animo a encontrar a identificar de qué no estoy hablando automáticamente digo qué tema no hago interno o pregunto o cocho o hablo con alguien que sepa del tema pero no ¿a qué le temo? y la herramienta más básica para enfrentar un miedo es la preparación todo miedo se combate con preparación si yo tengo miedo a hablar en público me preparo para hablar en público me preparo si yo tengo miedo a actuar me preparo la preparación es la clave en la vida nadie nace sabiendo nada pero si vos te preparás si te entrenás les puedo asegurar que vamos a llegar a la experiencia de saber conversar aún en los contextos más complejos me acuerdo hace mucho estaba en un congreso de la International Coaching Federation en Washington y yo estaba en desacuerdo con un par de cosas y nadie de todos los latinoamericanos todos los que estábamos internamente en la mesa chica todos los latinoamericanos que estaban porque los yanquis nos sacaban la plata pero así y nos daban una monedita yo tenía toda una argumentación porque si hay algo que hay que tener en esto es saber argumentar que no es querer tener la razón es encontrar las afirmaciones necesarias para mostrarle al otro hechos evidencias y mostrárselas y me acuerdo que después de cumplir yo no había negociado somos todos coaches somos todos líderes somos presidentes todos los que íbamos a mí somos presidentes o sea todos los que íbamos a mí somos con mucho mucho poder de decisión o sea entienden que el poder de decisión es enorme no nos podíamos animar a tener una conversación yo a mi cabeza no entraba por la verdad no me levanté como buena latina porque bueno también es esto los latinos somos así como no dejamos es también un poco la tendencia entonces hice mi exposición a bien argumentado los yankees no me dieron mucha bolilla en ese momento pero pasaron tres años y todo aquello que se había presentado en ese congreso después cambió la historia del coaching las relaciones de liderazgo lo que se pagaba o sea entonces yo digo valió me preparé lo hice esperé porque si hay algo también en el liderazgo y en las conversaciones es gente las cosas no ocurren de manera maravillosa es una frase que digo yo hice un pacto con Jesús y le dije Jesús yo hago coaching vos hace milagros ¿por qué? porque la gente quiere que yo le haga milagros yo no hago milagros tengo que tener una conversación bueno hay que diseñar hay que pensar hay que darle un par de encuentros hay que desandar desatar nudos porque si te fuera tan fácil no me necesitas como coach van bien entonces a esto lo que decimos es el tiempo un árbol para que dé sus frutos necesitas un tiempo ¿cómo estamos hasta acá? chequeamos horario porque yo bien preguntas ¿qué conversación pendiente tienen? vamos vamos a deciros de ayudo no les voy a apoderar nada vamos miren que yo cobro bastante ahora les dejo mi dato porque si necesitan bien ¿tu nombre? Ana Ana encantada me encanta porque bueno precisamente este día como ya estamos con el proyecto de marzo he estado ahí viendo cómo hago cómo trabajo y entonces bueno empezar a trabajar esa niña ¿cómo hago? tengo que hablar de detalles a ver posibilidades de trabajo de otra opción pero aquí quiero entender vos vivís en Costa Rica ahora estás haciendo este máster vas a volver a Costa Rica y querés un nuevo puesto dentro de la misma empresa ¿es eso? y trabajo bueno trabajás en el gobierno pero el pedido sería en el ámbito del gobierno sí en el mismo hospital en el otro ok entonces de todo este tiempo ya tengo ocho meses para acá entonces he estado con ese miedo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? cuando no está tanto al principio era no, no, no no creo que me hagan la posibilidad voy a empezar a buscar acá es súper difícil ¿verdad? bueno entonces uno piensa frena frena ya está poniendo negativo no, no listen to me please frena y esto va para todos cuando se escuchen decir esto es difícil lo tachan y reemplazan la palabra difícil por la palabra desafío prueben decirse esto es difícil para mí y digan esto es un desafío para mí chequen díganselo piensen en algo que creen que es difícil y díganselo a ver ¿qué se viene a decirle? vamos 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 en este momento creo que es difícil conseguir pero no tienes un desafío para mí encontrar la oportunidad correcta yo creo que sería la forma de reemplazar fíjense las huestas de Dios que es gracioso yo dije que era simple reemplazarme la palabra difícil por la palabra desafío otra vez vamos es difícil conseguir trabajo pero es un desafío poner los pies brechitos porque así no vas a conseguir nada vamos bueno es un desafío para mí para mí respirar mirar para adentro y conectarte con esto para mí en este momento es un desafío para mí en este momento es un desafío para mí y fíjate la diferencia es difícil para mí conseguir trabajo ¿cuál crees que te va a ayudar más a conseguir tu objetivo? el desafío ok ahora sí ¿te entendió el ejercicio? y esto para todas las cosas grábenselo estos son detalles que nos ayudan a ver qué difícil que es hablar con es un desafío tener esta conversación lo que me estás diciendo es que cada uno se fabrica en la cárcel y abre las puertas de meterle su cierre y te da bueno no te la quieras y te gusta más a cada no es que lo que pasa lo que pasa es que no el problema es que no te gusta claro claro el problema es que es que es difícil para mí pobrecito y ahora imagínate Ana 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 por entonces claro que es difícil imagínate en Costa Rica en este momento y miércoles porque así no se pide un ascenso o sea tengo que encontrar internamente cuál es la fortaleza emocional que me va a llevar a hablar y a tener la conversación que quiero tener que quiero tener y además que pueda tener qué quiero que me pase porque ahí es donde quizá en este acto reflexivo no estoy en la primera parte pero el acto reflexivo el diseño de lo que quiero conseguir me va a llevar un tiempo pero una vez que tengo claridad es como las mujeres cuando elegimos ropa ¿no? si vos entras a una tienda y no sabes que te vas a comprar no te compras nada te compras cualquier cosa que tú no sabes ni para que te la conto si o no si o no no cale a los hombres porque no parda bueno porque yo no puedo hablar como hombre me acuerdo yo me compro para mí para mí para mí como dominas los medios por ejemplo respirando para mí es un desafío amor en público me da pánico ponerme aquí y hablar o sea como que desaparezco de mi vida pero seguro me aseguro que no desaparece porque se me ve no logro no logro dominar esos medios bueno pero esto existe lo que se llama la inteligencia somática como todo en la vida el chico si preparación ahora estoy en coaching así yo presento les hacemos un número especial no 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 la factura y le pasa a sus votos bueno a ver cuando los lo que trae flor es muy legítimo y es ¿qué hago con mis nervios? ¿qué hago con mis nervios? y lo primero y no es lo único pero sí lo primero es que necesito trabajar la respiración antes de hablar antes de salir al vuelo los nervios pueden ser normal pero lo que te oxigena la respiración técnicas de respiración aprender técnicas de respiración de verdad te lo digo porque además de coach soy coach en tu coach o sea trabajo esto con todas las personas que lo mismo que vos me decís aprender a respirar y hacer que tu cuerpo sea la autopista para el aprendizaje no tu cabeza no la mente el cuerpo y la herramienta la primera es la respiración aprender a respirar hasta que quizá algunos nos lleven más tiempo que a otros pero si estoy nerviosa lo que me saca de los nervios siempre es la respiración no es la cabeza no es pensar en el pajarito no es y cuanto vos logras oxigenar y aprendes y lo incorporas lo haces parte de tu cuerpo te vas a dar cuenta que la es que empezás a ya no ya te van desapareciendo los nervios porque los nervios se construyen acá en la cabecita y te gana una batalla entonces vos podés técnicamente combatir tus nervios aprendiendo a respirar hay muchas muchas disciplinas que se ocupan de la respiración no necesariamente se tienen que ir a yoga hay cosas más cortitas ejercicios de mindfulness o sea por ahí un curso chiquito de mindfulness ejercicios sencillos las películas de brazos son totalmente pero es que tienes que ir por ese lado cuando se entrenan en muy poco tiempo en poco tiempo y aplicarlas son segundos son fracciones a los segundos cuando lo haces respiras y y te digo pero ¿a qué es rica? nada consciente no florcita yo te voy a decir una cosa que ese cuerpazo que tenés puesto en público puedes hacer esclavos puedes hacer esclavos porque porque hay hay que también tener conciencia de que con mi temporalidad transmito un mensaje entonces es ¿qué dice del límite? no somos yo digo no tenemos un cuerpo somos un cuerpo entonces en esa conversación a la que nosotros vayamos como cuando mi señal es ¿qué cuerpo voy a tener? ¿qué cuerpo voy a necesitar tener? bueno eso es en tren ¿sí? ¿cómo estamos con el horario? me gustaría saber si ¡ay! no te termino responder a mí nos quedan pero me escribes son 200 euros la sesión en 2026 nos quedan el cierre el cierre bueno me gustaría parecer escucharlos a ustedes ¿qué se lleva del encuentro de hoy? así que arrancamos ah ok ¿qué me llevo? bueno porque iba hablando muchas cosas y mi cabeza iba maquinando y iba pensando en circunstancias a las cuales yo puedo aplicar lo que se está diciendo ¿no es que? ¿por qué? bien fenomenal aplicabilidad que son colombia sí me llevo a su padre en tu vida yo voy a juntar ah ok yo me llevo de que en las organizaciones se trabajan con personas y hay que ser empáticos al momento de convocar de conversar de saber qué es lo que voy a decir y para qué le voy a decir el mensaje ¿no? y bueno lo último que te acabas de decirle a Flor que me gustó mucho que hay que saber controlar los miedos para poder hablar en público sí y más que es miren hay una yo utilizo una imagen que es cualquier emoción que me aparece por ejemplo el miedo cuando les muestro lo que yo hago dentro del entrenamiento y es el miedo aparece como cualquier otra emoción y puede ser que me domine a mí y que esté dentro de mí y siento que el miedo está dentro de mí ¿vieron esto? que le tiembla entonces además de respirar primero respiro me preparo respiro expiro exhalo todo esto cortito no hace falta o sea la relajación es más profunda pero después agarro y me imagino que el miedo está en vez de adentro está acá y le doy la mano como si fuera un miedo entonces si esto es por el miedo le doy la mano y entonces no actúo desde el miedo actúo con el miedo y este miedo tiene mucha información súper importante sobre el miedo porque dice ¿cuáles son mis grandes preocupaciones? si no hubiera preocupaciones no habría miedo entonces lo miro a mi miedo le doy la mano y le pregunto o sea y de hecho lo veo y lo puedo puedo hasta conversar ¿qué me querés decir? obviamente que esto es un ejercicio no es para que lo hagan así durante gente y todo eso no va a decir que es algo pero me siguen ¿no? pero no porque a veces uno no es que lo saqué de acá y lo puse acá porque la cosa no es desde el miedo es con el miedo porque el miedo lo miro y me lo puedo visualizar o sea saben que todo el entrenamiento es tan a veces son cosas tan simples la gente se da vuelta con tanta cosa y la vida es más sencilla en muchos casos entonces ¿cómo hago para conversar que si le tenés miedo se agarra con aquí miralo miralo de frente preguntar ¿qué tiene sobre mí? ¿qué información tiene sobre mí? a veces los padres tenemos miedo que a los hijos les pase a mí claro porque es normal pero digo además podría ser algo lo que es la vida de ellos ellos saben lo que tienen que hacer también es la confianza en que el universo te va moldeando si vos sos responsable de toda tu propia transformación las cosas no ocurren por mi lado ocurren porque nos ocupamos de prepararnos para las circunstancias con una sola cosa y ahí seguimos me estoy acordando de algo hace en el año 2006 me acuerdo que yo se me ocurrió ofrecer coaching en la universidad católica cuando imagínense que tantos años atrás el coaching llegaba ¿quién hablaba el coaching? ¿muchas personas? y entonces yo llegué y pasé una entrevista en la católica es bastante compleja yo soy agresada de la católica y y el doctor en filosofía que me que me estaba haciendo preguntas me las hacía complicadas en generación pero me preguntaba ¿qué tiene que ver esto con nociología con antropología filosófica? me hacía me preguntaba de los filósofos y yo con gran esfuerzo hay unas cosas en un momento me vino el Espíritu Santo y lo frené y le dije doctor usted sabe griego ¿no? yo sabía que sabía griego en la otra cosa de los griegos y yo le digo ¿usted sabe griego? entonces déjeme que se lo explique en griego si estamos de igualdad genial agarré un lápiz y empecé a escribir y le expliqué en griego todo lo que era el coaching me dice valioso nunca en nadie me explicó coaching como usted como lo que usted me está para mí es el revelador lo que me dice yo si lo quiero repetir no sé lo que me sabe pero soy lo que se dice está adentro automáticamente me dijo está adentro no lo consultó con nadie yo quedo con dos colega que no entendían lo que estaba pasando cuando salimos estaban ellos y me dicen ¿qué te dijiste? ¿qué te dijiste? al otro día llamo a otra colega le digo Alicia necesito un coach que me acompañe en la católica porque uno de los que estaba no podía porque no era universitaria entonces no te permiten trabajar y le digo necesito que vengas ayudando con coaching en la católica ¿qué? me dice ¿quién te dejó entrar? y le digo Roberto Aras pero si yo fui a punta de Roberto Aras durante 12 años y el día que me recibí el coach le ofrecí y me dijo que ni eso se llama y aprendí les cuento esta negra porque aprendí que eso es estar preparado si alguien me dice ¿para qué te sirve estudiar 5 años griego? esa es la buena razón vaya con nosotros para eso para eso me sirvió ¿se entiende? es decir que me sirvió con muchas cosas pero ahí fue como en el y y me salió entonces es estar preparado cuando vos te preparás nunca se sabe cuándo vas a necesitarlo pero estate preparado eso es lo más importante en la vida cortito el check out y que si no y aquí ¿cómo te vas? ¿cuál es tu desafío? eso es no esa esa es la conexión yo me cambié de instante muy buena muy buena me gustó bien preparar las conversaciones antes de tenerlas de repente no defino un objetivo claro de dónde quiero llegar es porque estaba aquí ya está suficiente mucho que bebé para decir que te odio preparar las conversaciones quien quiero ser en la conversación quien quiero ser en la conversación así yo sé así vamos ok fenomenal atreverme a expresar eso me gustó el pelirrojo me hace como que te atreves otra vez dale para mí para y también para excelente gracias valores por aquí excelente voy a organizar un curso de entrenamiento de chunas muy bueno acá ya tenés una que se va a notar bien muy bien eso excelente por aquí aprendrá quien quiero ser en cada conversación muy bien gestionar muy bien claro el objetivo de la conversación claro el objetivo bueno yo me voy súper feliz agradecida con ustedes espero que haya sido productiva y esto recién empieza pueden a través de paolo pueden agendar mi teléfono mi contacto si necesitan si quieren otra sesión no deje el viaje no pero el año viene muchas gracias gracias